Móvil Super, larga vida para tu motor, presenta Disfruta tu camino y viaja seguro con Fram y Autolite, presenta Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Auto Estéreo, como siempre me da muchísimo gusto saludarlos Hoy vamos a platicar sobre los sedanes compactos, uno de los segmentos muy importantes del mercado mexicano Con un enfoque especial en el Toyota Corolla, iniciamos El sonido de la velocidad a la más alta potencia, Auto Estéreo Bienvenidos al mundo de la industria automotriz, al volante Sergio Oliveira y Alonso Maldonado ¡Arrancamos! Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Auto Estéreo, un placer saludarlos como siempre También me da mucho gusto saludar a mi querido amigo Alonso Maldonado, ¿cómo estás Alonso? Muy bien Sergio, tú buenas tardes También muy bien, muchas gracias, qué calor Ya sé, anoche era horrible y yo creo que no soy el único que, no somos los únicos que lo sentimos No, no somos los únicos, sí Fíjate que tuve una transmisión en vivo por YouTube hace un par de días Y alguien de Hermosillo me pedía saludos a Hermosillo ¡Ah, pues saludos Hermosillo! Oye, con más del clima por allá, se me imaginaba que andaban a 53, ¿no? Y me dice, no, pues estamos a 26, súper a gusto Imagínate que nosotros en Guadalajara tengamos envidia del clima de Hermosillo Por lo menos hace un par de días, según ese amigo Pero fíjate que nosotros, digo, ya voy a entrar en temas Ni no soy experto ni en botánica, bueno, ni en plantas ni nada Pero creo que se ha dejado de plantar las especies que son como de la zona Por plantar palmeras, que no dan sombra, por plantar... Ah, sí, cosas... De nada que ver Sí, plantas de adorno Sí, y que no ayudan en nada Y quitas un árbol que sirve, pero pones tu palma real grandota Que no te sirve de nada, pero bueno Pero bueno, como ese se supone que es un programa de coches A veces Vamos a hablar del Corolla Así es Toyota renovó el Corolla este año Un cambio más estético que de otro orden, Alonso Es el 50 aniversario del coche Es el 50 aniversario del Corolla, así es El 50 aniversario del Corolla Que es el auto más vendido del mundo en toda la historia La última vez que chequé la cifra andaba como en 37 millones de vehículos vendidos Y la pregunta que les propongo hoy Incluso a ti, Alonso, es ¿Por qué el Corolla es el auto más vendido del mundo? Yo tengo mi teoría ¿Cuál es la tuya? Es Tal vez, o sea, en una palabra Quiero más o menos definirlo como la sencillez del coche Sencillez en el sentido de mecánico En el sentido de Incluso hasta de manejo Es un coche muy sencillo Y no lo tomen como una palabra mala Sino sencillo, es como muy fácil de manejar Muy fácil Su mecánica es cero complicada Creo que hasta ahorita con la CBT Se puede decir que es como de lo más complicado Que le han metido en ese sentido Porque durante mucho tiempo era Una caja automática tradicional Por ejemplo, los automáticos y manual Y hasta ahí, ¿no? Y es esa sencillez de que hay gente Hay gente que no le gusta manejar, Sergio Hay gente que le Es correcto De hecho, la gran mayoría O sea, incluso a ti ya me hay momentos En los que nos choca manejar Claro Y es donde coches Automóviles como el Corolla Que son tan sencillos Se vuelven una opción Porque no te piden No te exigen No te piden nada a ti Más que gasolina Servicios y ya Así es O sea, no te pide que sepas Controlarlo No te pide que Le tengas que poner La gasolina de la más cara O sea Incluso hasta el tema Por ejemplo, de refacciones O sea, las llantas Son llantas muy normales No te pide llantas especiales No te pide que hagas esfuerzo Ni para entrar Ni para salir de él O sea, es un dispositivo De movilidad Sencillo Y creo que en eso Pasa también su éxito Estoy totalmente de acuerdo contigo El Corolla es un coche Que Alonso y yo Como Como gente que está en eso De los autos Con mucha frecuencia Recibimos preguntas ¿Qué coche me compro? Sabemos que con el Corolla Lo recomiendas Y estás tranquilo La gente que compra un Corolla Difícilmente va a tener Un problema Alonso Es un coche amplio Es cómodo Está bien equipado Dependiendo obviamente De la versión Hay más o menos equipo Es normal en cualquiera A excepción De la versión Básica de entrada Que no se llama base Se llama C Toda esta Corolla C Esa es la única Que no recomendamos Del Corolla Pero todos los demás Ya Pasa a ser El vehículo Más seguro De su segmento El vehículo Con más bolsas de aire A la venta En el mercado mexicano Junto con El Camry Son 10 bolsas de aire Que tiene ese coche Desde la versión base Desde la versión base Que es la segunda versión Ahí es un tema Que no sé por qué Pero bueno No me parece muy Digamos Adecuado La elección Que el base No sea el base Que el base No sea el básico Exacto Pero fíjate Ya por esa versión Que cuesta 283 mil pesos La versión base Tienes 10 bolsas de aire O sea Tienes más seguridad Que en muchos otros coches Ahora Algunos podrán decir Ah entonces ¿Por qué no lo No siempre decimos Que la mejor opción Es Corolla Si ustedes buscan Mucho la seguridad Si claro Buscamos mucho la seguridad Pero también hay cosas En el Corolla Que son Tal vez En contra No en contra Que no van en el mismo sentido De la seguridad Que las bolsas Por ejemplo La potencia También es Ajá La potencia Es un tema De seguridad Si Hay mucha gente Que piensa Que potencia Es lujo Potencia y aire acondicionado No son lujo O sea Son detalles Que te ayudan A no meterte O a salir De una situación Más difícil Y Y el Corolla Es Es un coche Con poca potencia Son Motor de 1.8 litros 140 caballos Mejoró Eran 132 Hasta hace No mucho Pero es el menos potente Del segmento Porque por ejemplo La Antra tiene 147 Porque tiene 150 Ajá Focus tiene 160 De ahí O sea Incluso hasta el más De 32 litros Bueno Hay un Jetta de 115 Ah bueno Si El Centra Tiene 129 Si O sea No es el menos potente Pero es el tercero Menos potente Eh Aún así No está entre los más Y no es que En ciudad O en carretera Si no eres correlón No te hace falta Lo entiendo Pero en algún momento Para incorporarse más rápido A una avenida O hacer un rebase Etcétera La potencia hace falta Y pasa a ser un detalle De seguridad Y además Alonso y yo Pues somos entusiastas Estamos en esto Porque nos gusta Entonces buscamos Ofrecer un coche También que Que proporcione Algo de emoción Etcétera En nuestra mente Hasta sin querer Nos vienen los autos Que son un poquito Más emocionantes Que un coche Como el Corolla Pero Fuera de eso Es un Muy Buen producto Si Es un Mira El Corolla Es como Algo así Como la mejor licuadora Que puedes comprar ¿No? Si O sea la compras Ahí está Está buenísima Va a hacer su función Perfectamente bien Necesitas picar hielo Lo pica Moler Muele El cristal Del vaso Es grueso Pesado Fuerte Aguanta lo que tú quieras Va a durar Toda tu vida Pero no veo a nadie Emocionándose Por una licuadora Es más o menos Lo que pasa con un Corolla No es un coche Que digas Híjole Que padre se maneja La aceleración El curveo Ni siquiera el diseño Me parece A mi De hecho Me parece Que no está Del lado agradable Está del lado opuesto Que yo Fíjate Y por ejemplo Lo importante De la percepción A mi me gusta Un poco más Ahora con este Con las nuevas luces Led Abajo Y que los faros Por ejemplo También son bilet A partir de la versión base No es el más bonito Obviamente Pero no me parece No me parece Desagradable Pero es algo Muy personal O sea Si por ejemplo Hay quienes Ven la nueva fase Grande con los luces Y dicen No que horrible Pero bueno Pero no te emociona Como dices No te emociona Ni el manejo Ni nada Pero no está Pero no está mal Que no lo haga Tan bien Porque hay gente Que no lo necesita O que no lo quiere Hay gente que Oye a ver Quiero un coche seguro Que sea económico Que sea durable Es esa receta Casi perfecta Es seguro Es seguro Es durable Tiene un buen precio Va a tener buena reventa Como dices Te sientes tranquilo Cuando le recomiendas A esa persona Un Corolla Exactamente Difícilmente va a tener un problema Vamos a un corte Si Teléfonos 3122-4200 3122-4266 Y Whatsapp 331880-7641 Vamos a un breve corte comercial Ahorita regresamos con más Aquí en Auto Estéreo Voces e Ideas Zona 3 91.5 Síguenos en Facebook e Instagram Como Zona 3 Noticias Muy bien amigos Estamos de regreso Aquí en Auto Estéreo Estamos hablando Sobre los sedanes compactos En específico El caso del Toyota Corolla Sí Son 37.5 millones De unidades Que ha vendido el Corolla A lo largo de sus 50 años De historia Apenas 1.5 millones Más que la Ford La serie F de Ford Sin embargo La serie F de Ford Es muy amplia Es decir Ahí Desde Ranger Hasta la F350 3 toneladas de cachito No es solo la Lobo Como la conocemos aquí Entonces Y el Corolla Siempre ha sido el Corolla Sí O sea Es Corolla Yaris Que era derivado del Corolla No cuenta en esa En esos números Y bueno El tema También porque es el más vendido Demuestra un poco Nuestra teoría De que no a todo mundo Le interesa un buen manejo Sí Al contrario La gran mayoría de las personas Lo único que quiere es Quiere un coche Para resolver sus problemas De transportación Y a mí me Haciendo precisamente Como esta comparativa Ahorita que decías Por ejemplo De Sentra Y de Jetta Que si son menos potentes Híjole Es que Por ejemplo El C-Jetta De 2.0 Es tan poco recomendable O sea Por el tema De la seguridad Que aún así Me parece O sea Es Me parece Me parece un mejor valor Precio De un vento al Jetta Yo compraría el Jetta Sí, sí, sí Sí Pero Pero de ahí Ve los precios Y eso ya estás Tan cerca Por ejemplo De un Forte Que mejor Te vas a un Forte O compras un Río LX Ya con seis bolsas Etcétera O sea Es El Jetta De 115 caballos Sin ser un mal coche Digamos Por precios Y demás Y eso Es El auto Que te da más metros Por tu dinero En ese segmento En ese segmento Que igual También hay gente Que dice Yo quiero Sí, claro Por el espacio Y que bueno Por compensar Uno que otro Complejo Que se pueda tener A lo mejor Tiene la casa chica Y con eso Se siente En el coche grande No, y no está mal De hecho Por ejemplo Yo he viajado Alguna vez viajé En un Jetta De pasajero Es cómodo Y era muy cómodo Exacto Y no se maneja mal El 2.5 Ni siquiera El 115 caballos Se maneja mal Exacto O sea Es un coche De manejo agradable Y eso ¿Por qué no somos Fanáticos del Jetta? Porque Para meterlo En el mercado Volkswagen Hizo dos o tres Detalles Que nos parecen Interesantes Uno de ellos Es Bajó Del Bora Al Jetta Se quitaron Los buenos acabados Se quitó La suspensión Trasera independiente Luego la volvió A poner Se quitaron Los discos Traseros Luego lo volvieron A poner El tablero Suave Luego lo volvió A poner Pero no De la misma calidad Del Bora Y Digamos De alguna manera Distorsionó La imagen Del gran coche Que ha sido El Jetta En toda su vida Siempre ha sido Un muy buen producto Y ahora Lo que quita Ese equipo De seguridad Etcétera Y tiene un motor Que es ineficiente Es un motor El coche no es lento Puedes agarrar Un Jetta 2.5 Y ir a 220 En carretera Y el coche va bien Exacto De hecho el Jetta A esa velocidad Va mejor que el Passat Por más que uno Hay el coche más grande Va más sólido No El Passat Hasta 180 Va bien Arriba de 180 Ya te da miedito Meterse En las En las curvas A mi me hubiera gustado Por ejemplo El motor V6 De 280 caballos Del Passat En un Jetta Ahora El siguiente Jetta Que mucha gente Me pregunta Cuando va a llegar Llega en 2018 No es que llegue Este año Como modelo 2018 Se va a presentar En Detroit En enero Y en algún momento De 2018 Va a llegar No sé si en abril Mayo Agosto Diciembre Pero en 2018 Es cuando va a llegar El nuevo Jetta Ya va a ser La plataforma MQB Ya no va a tener El motor 2.5 Y que motor Va a tener Lo más probable El 1.4 350 caballos Y que probablemente Vuelva a ser Si Volkswagen Decide Mantener Tal vez lo que presenta En Detroit Lo más cercano posible A eso Probablemente pueda ser Otra vez Si no el líder Estar en los primeros lugares Dentro de su segmento Mira Yo imagino hoy Un Jetta Con un diseño Que va a ser Una evolución No va a ser Ninguna revolución Lo que no está mal El Jetta No es un coche feo Al contrario Es bastante bonito Yo imagino El futuro Jetta Muy parecido Al actual Con el motor 1.4 Cilindros Turbo 150 caballos Del Golf Una caja DSG De 6 Y Si a eso Le ponen 6 bolsas de aire Desde la versión básica Desde la versión básica En todos Y Y su precio Empieza Igual Un poquito Arriba De un Elantra Ponle 10 20 mil pesos Arriba de un Elantra Si empieza En el nivel El Mazda 3 2.5 Con eso El Jetta Pasa Automáticamente A ser el mejor Del segmento Si Eso lo convertiría En el líder Así de simple Y aplastaría Así como Un elefante A una cucaracha Ranchera A la competencia En .03 segundos Si Y ojalá y lo hagan O sea creo que Tienen Tienen un buen material Que es el Golf Toda la vez Esa misma base Y todo Es nada más seguir Esa receta Si Pero Bueno Ellos saben su negocio Se supone Mejor que nosotros Vamos a ver Y bueno Pues es El tema De Corolla Regresando un poquito A mi me gustó Mucho Darme cuenta Ahora que lo tuve Del tema De la seguridad Que son 10 bolsas De aire Del tema Que desde la Versión base Así se llama La versión base Tiene ya Todo ese equipo De seguridad Y que es un coche Confiable Y que es un coche Que está ahí Como una muy buena Opción Para quien te diga Oye nada más Quiero un sedán Económico Que me lleve Que me traiga Que no me dé problemas Y que sea seguro Ah mira Ahí está Sí Ve por eso Tal cual Vamos con preguntas Sí vámonos Con algunas preguntas Que tenemos Que tenemos acá Está Por aquí Un poquito Medio revueltas Un segundo Un segundo Porque se revolvieron Un poquito Terminación 02.79 Nos pregunta Que también Si por durabilidad Recomendamos el Toyota Por supuesto Es el más recomendable Terminación Por ese motivo 92.34 Saludos a Sergio Alonso Gracias Excelente programa Quiero saber Cuál es la mejor opción O cuáles se compararían ustedes Un Toledo Style 1.2 2017 Manual O un Honda Fit Heat CVT 2017 Del Toledo Tengo duda En cuanto a la durabilidad Del turbo Y si son durables Esos motores En consumo Y seguridad Y la durabilidad Aún lo más importante Para mí Somos una pareja Con un niño De tres años Su opinión Es muy importante Para mí Muchas gracias Compre el Honda Fit Te quitas muchos Vas a esas dudas Vas a tener flexibilidad Tienes mucho más espacio Flexibilidad No sabes El buen coche Que es el Fit En muchos aspectos Si Yo elogio mucho Al Honda Fit Y mucha gente En redes Me dice Mira Yo tengo Fit Salió malo Con eso Todos los coches No hay ninguno En el que 100% Sea bueno Tampoco Afortunadamente Hay uno que sea 100% Malo Pero con el Fit La probabilidad De problemas Es equivalente A la del Corolla Es muy difícil Que tengas un problema Y si vas a un distribuidor Honda Vas a ver Las configuraciones De los asientos El espacio Te sorprende muchísimo La reventa es buena Etcétera Yo me iría Por un Honda Fit Y fíjate Hablando precisamente De problemas Tengo un i10 Y tuve una falla Se apagó el tablero Como si se reseteara Y el motor siguió en marcha Y en la agencia Me dijeron que grabara la falla Pues sí Ahí pueden ser muchas cosas Y Sí Qué complicado Mi idea La última L200 o Frontier El cual es mejor Muchas gracias Frontier Frontier Alcanzamos una más Antes también Mándale saludos A nuestra amiga Betsabe Que estaba comunicando Sí saludos Estoy celoso Betsabe Y nos dice que el Coral Es el más vendido Porque se vende En todo el mundo Pues sí También Sí también También eso ayuda Bueno Gracias Alonso Gracias amigos Nos vemos aquí El día de mañana Con más En Autoestéreo Gracias Móvil Super Larga vida Para tu motor Presentó Disfruta tu camino Y viaja seguro Con RAM Y Autolite Presentó